Un día como hoy, pero de 1943, nace Jocelyn Bell, astrónoma británica famosa por el descubrimiento de uno de los objetos astronómicos más fascinantes que existen, los púlsares. Y en esta cápsula vamos a conversar un poco sobre esto. Siendo estudiante de doctorado, a ella le tocó construir un radiotelescopio para poder observar unos objetos muy distantes y muy distintos a los que finalmente ella descubrió, que son llamados cuásares. Los cuásares son objetos en extremo distantes, muy lejos de nuestro planeta, y muy energéticos, muy brillantes. Y ellos podían ser detectados utilizando este radiotelescopio que iba a construir. Sin embargo, el análisis de los datos trajo unas par de sorpresas. En 1967, los datos, una vez que ya fue puesto a andar el radiotelescopio, empezaron a entregar señales muy extrañas e inesperadas de un objeto que no estaba tan lejos de nuestro planeta. Eran señales periódicas. Era como si alguien o algo se estuviera comunicando con nosotros a un ritmo constante. Un radiotelescopio no obtiene sonidos, sí obtiene señales de luz. Un tipo de luz que nuestro ojo, eso sí, no es capaz de observar. Pero esas señales no se traducían en imágenes. Jocelyn, para poder encontrar este objeto, no tuvo que estar mirando una imagen como quizás estamos acostumbrados en astronomía, sino observar datos. Y en este caso, los datos entregados por este radiotelescopio no son para nada como los que estamos acostumbrados hoy en día. Eran grandes rollos de papel que eran escritos por algo similar a un sismógrafo o un electrocardiograma, generando rayas sobre este papel. Cada cuatro días se consumía un rollo de papel de 120 metros. Y parte del trabajo de Jocelyn era efectivamente observar en detalle cada milímetro de este papel. Al observar los datos y encontrar estas señales que se iban repitiendo de manera muy precisa y con un periodo de tiempo muy corto, la pregunta fue ¿qué eran estos objetos? Ya sabían que no eran los cuásares que ellos estaban observando, sino que era un objeto mucho más cercano y era regular, muy regular. Pulsos de señales a tiempos muy bien establecidos. En un principio, parte de la explicación posible para estas señales era que pudieran ser vida extraterrestre, similares a las señales que nosotros enviamos al espacio al utilizar nuestros elementos electrónicos. Es por eso que en primera instancia a esto se le llamó LGM, que en inglés es la sigla de Little Green Man, pequeño hombrecito verde. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, se fueron detectando más de estos objetos, siguiendo sin saber qué es lo que eran, hasta que finalmente lograron llegar a una idea, a una teoría que les permitía poder responder qué era esto. Y era un objeto nuevo, nunca antes observado. Sin embargo, de alguna u otra forma predicho por algunas teorías. ¿Pero qué son los púlsares? ¿Qué son estos objetos que ellos observaron? ¿Son algo que queda después de cuando ocurre algo como esto? Lo que acabas de ver es la explosión de Supernova. Es la etapa final de vida de una estrella mucho más masiva que nuestro Sol. En este espectacular final, en el centro, queda un remanente. Lo que antes era una estrella gigante, termina siendo un núcleo muy pequeñito y muy compacto y muy denso, que llamamos estrella de neutrones, debido a las características que tienen. Las estrellas de neutrones ya se conocían en el tiempo en el cual Jocelyn Bell observó este púlsar. Sin embargo, no se conocían esta característica especial que fue detectada gracias a este radiotelescopio. Y es que algunos de estas estrellas de neutrones tienen la capacidad de poder emitir radiación muy energética, muy condensada en unos rayos que salen desde la estrella y estos actuar como verdaderos faros espaciales. Una forma de entenderlo es si nosotros tomáramos una linterna y si tú la enciendes, va a salir luz, un cono de luz en una dirección. Imagínate dos linternas, por lo tanto salen en ambas direcciones. Ahora, si esa linterna se mueve y empieza a girar, tú vas a empezar a recibir una señal con una cierta periodicidad. Esa fue la señal que observó Jocelyn. Y para hacerlo, mira, te voy a mostrar un poco cómo poder construir un púlsar para poder observar esta periodicidad. Una estrella de neutrones es un objeto muy compacto, muy pequeño, que por sus polos salen grandes rayos de luz, como las espadas de Star Wars. Podríamos pensarlo de esa forma. En este caso yo estoy utilizando esta pelota y estos dos palos para poder ejemplificar esta salida de estos rayos. Pero es luz, no es algo sólido. La gracia de las estrellas de neutrones es que su eje de rotación no coincide con donde están apuntando estos rayos. Por lo tanto, a medida que la estrella rota, los rayos de luz apuntan a distintas direcciones. Y eso hace que en algunos momentos nosotros seamos alcanzados por estos rayos. Las veamos pulsar. Veamos que una fuente de luz brilla y después se apaga. Brilla y después se apaga. Eso fue lo que detectó Jocelyn. Ahora, para poder ejemplificarlo, voy a utilizar este elemento que me va a permitir hacer girar una linterna para que veamos efectivamente cómo se ven estos pulsos. Tengo mi pulsar casero. Si te das cuenta es una linterna que yo la puedo encender y ahí tímidamente ves un poco el brillo. Pero cuando yo la hago girar en algunos momentos la ves brillar y en algunos no. Ahora, ¿qué pasará si estás perfectamente alineado a donde llega este rayo de luz? Para poderlo ver, tenemos que apagar la luz. Gracias al descubrimiento de Jocelyn Bell y todo el equipo una nueva rama dentro de la evolución estelar se abrió y eran los remanentes estelares y poder entender mucho mejor algunos procesos físicos que ocurren en ambientes de altísima energía. De hecho, los púlsares también son sumamente importantes para poder estudiar y comprobar la teoría de la relatividad general de Einstein. Debido a que son excelentes relojes espaciales. El tiempo con el cual se producen los pulsos tienen una precisión increíble que realmente nos ayudan a entender mucho mejor los fenómenos que ocurren en el universo. Gracias a este descubrimiento, en 1974 al tutor de Jocelyn Bell junto a otro radioastrónomo se les hizo entrega del Premio Nobel de Física. Fue muy controversial en su momento pues cuando se entregó este premio no se hizo ninguna referencia a los aportes hechos por Jocelyn. Desde ese momento Jocelyn ha seguido desarrollándose como astrónoma es una de las astrofísicas más importantes que existen y tiene un fuerte compromiso por trabajar en pos de la diversidad y la igualdad de género dentro de los ambientes de ciencia. Así que espero que hayas disfrutado esta cápsula y busca un poco más acerca de todos los descubrimientos que han hecho grandes mujeres en ciencia en particular Jocelyn Bell. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!